Hola gente de YouTube, intentas descargar la aplicación de Clipper desde la página de Play Store te das cuenta que no aparece, no se te muestra, déjame decirte porque todavía no está disponible en tu país pero no te preocupes, en este video tutorial te traigo la solución de cómo descargarla, cómo conseguir esa nueva aplicación para esto pues vamos a demostrarte primeramente aquí en Google Play, Play Store todavía no se encuentra la aplicación de Clipper que este es el símbolo, este es el logo, se puede decir, de la aplicación, no te preocupes entonces aquí vamos a, aquí en Google, escríbele descargar Clipper APK y te desplazas un poquito y aquí está la aplicación dale en descargar, le das en descargar y nuevamente dale en descargar y comenzará a descargarte aquí en esta ventanita aquí cerramos, en este caso voy a cerrar porque yo ya la descargué y te va a quedar ya cuando termine la descarga esta aplicación esta aplicación la vas a transferir a tu teléfono una vez transferiendo tu teléfono la vas a abrir, te vas a registrar y te darás cuenta que la aplicación viene muy simple, muy parecida a TikTok pero nada comparable es una aplicación que carece de muchas herramientas, muchas utilidades esta aplicación pues reemplaza a TikTok en algunos países ante la desaparición de TikTok, por ejemplo en Estados Unidos esta aplicación también te va a permitir monetizar tu contenido pero la aplicación pues viene muy simple todavía no está, ahora sí que distribuida en todos los países pero poco a poco irá agarrando fuerza bueno gente, de esta forma la puedes conseguir es compatible prácticamente para cualquier marca o modelo de teléfono de Android así que no tan así